El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, firmaba en el Palacio de Fuensalida el acuerdo de mejora del sistema educativo regional y de las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario, rubricado esta mañana con los sindicatos. Cuando coincide el hambre con las ganas de comer, cuando el que está en Bruselas quiere recortar y el que está en Madrid le gustan los recortes, eso es muy complicado de gestionar. Y ahora realmente hay una política y una determinación de que si vienen maldadas en los próximos años, nosotros esto lo vamos a cumplir y lo vamos a blindar. Porque incluso si vienen maldadas las cosas, hay que tener muy claro qué sería lo primero a ajustar y qué sería lo último a ajustar. Por tanto, lo pactado siempre sería de lo último a ajustar. Lo que no esté hablado, lo que no se haya discutido, siempre obviamente va por delante. Esto es de sentido común. De manera que sí, podéis sentiros a gusto y orgullosos de haber hecho un buen trabajo para vuestra gente y sobre todo con el conjunto de la sociedad. El jefe del Ejecutivo Castellano Manchego ha reconocido que cuando llegó a la presidencia se había despedido por los recortes a más de 6.000 docentes que hoy se han recuperado. En realidad cuando entré de presidente nos encontramos muchos problemas, entre otros a casi 6.000 docentes despedidos. 6.000 docentes despedidos. Y me preocupa que hubiera 6.000 despedidos. Hoy prácticamente hemos retornado toda esa situación y hemos vuelto a contratarlos. Y no solo contratados, sino que además los hemos estabilizado a base de ofertas públicas de empleo. Y mi compromiso es estar cinco años más seguidos constantemente consolidando consolidando y blindando el sistema educativo. Todo lo contrario, que nos encontramos antes de tomar posesión.